Con el número 1 Abel en la portería, en defensa. Con el número 2 Tomás, jugará de lateral derecho. Con el número 11 Ustín Gorri en el lateral izquierdo. Con el número 4 Pachi Ferreira, formando tándem central con Goico Echea, que tendrá el número 5. Ahí ven ustedes reflejados los dorsales a los que estamos haciendo referencia. Consolo Zabal, que vuelve a la formación, jugará de pivote por delante de la defensa con el dorsal número 3. En medio campo, Astoram, Alfredo con el número 8, Marina con el número 10, Sergio con el número 6. En media punta con el número 7 para Pista Gómez y en la delantera con el número 9 para el brasileiro Paltasar. En cuanto se refiere al equipo del Atleti de Bilbao, totalmente ha habido decidido todo por parte de Howard Kendall. Una alineación que ya más o menos estaba en el ánimo de todos. Aunque la preocupación ronda, lógicamente, rondaba de hecho ya en las últimas fechas en el técnico del equipo bilbagino. La no presencia de Loren, lógicamente, trastoca los planes del conjunto pasco. Ahí tienen en sus pantallas la formación del Atleti de Bilbao con Bilbao en la puerta. En el centro del campo estarán Rípodas, Mendigure, Garitano y Luis Fernando. Y es esta la gran oportunidad para un chaval de 19 años que se llama Scurza, que utilizará el número 7 en su dorsal y que se va a repartir en ese dúo de ataque con su compañero Uralde. El ángulo de juego desaparezca totalmente. Comienza el partido. La cabeza lo ha hecho también como defensa lateral derecho. Scurza, el joven Scurza. Pelota que va a quedar allí en poder ahora de Luis Fernando. Y lanzamiento. Tocando para Bustin Gorri. Corte ahora de Chirri. Ahí se escapa por la derecha al corta. Ha rebasado con creces a solo Faval. Frente peligroso y primera ocasión. Intentando jugar con Scurza. Corte perfecto. De solo Faval. Se ha entregado sin pretenderlo lógicamente la pelota a Rípodas. Hay peligro ahora. Y de nuevo como nada la cabeza a Duraldi. A la derecha del corta va Scurza. Vamos a ver cómo reacciona el lateral derecho. Efectivamente haciendo el relevo perfectamente con su compañero Scurza. Regate, regate. Y lanzamiento. La verdad es que... Esta temporada, el pasado año Pichichi, el brasileiro Baltasar. Ha logrado el despeje en un principio. Goicochea. Después Sergio. Está presionando el atleti de Bilbao. Scurza. Corto Sergio. Balón peligroso. Remate de Luis Fernando. Y continúa el empate a cero goles. Y Tomás lanzando para Goicochea. Goicochea. Disparó y la pelota ha salido rozando. El palo derecho del marco del guardapú Stingorri. Jugando bien, apoyándose perfectamente en solo Faval. Allá que va a intentar llegar Baltasar. Lleva dos compañeros por la derecha. Y corte. Que llena de briluá. Goico. Scurza. Intentaba jugar, combinar con Uralde. Cuando Teodoro. Ha descontado solamente cinco segundos. ¡Wow! Dentro de las dos formaciones. Y ahora se va a encargar Uralde. En este momento lo hace. Con esta segunda parte. Continúa. En una de sus acciones siempre de banda a banda. Se puede escapar por ahí. Pico Gómez. Va a intentar. Intentó el centro. Y el remate de Marí de Fuera. El consentimiento de esos ideales. Siguió fuego. Ahora es el Atlético de Bilbao de nuevo. El que se para allí. Que las posibilidades ganas. Ahí está Peugeot. Oralde. Parada. Pico Gómez. Que no va a llegar. Es curta así. Ahora el corta. Balón para el portugués. Para Lofutre. En posibilidad perfectamente. Con toda ventaja. Hacia Baltasar. Vamos a ver que se Baltasar. Marcó. Gol. Gol. Del Atlético de Madrid. Primero gol del partido. En el minuto 20 de juego de la segunda parte. Baltasar. Ahí tiene que la repetición. Qué bien. Se ha aprovechado el servicio de Palo Sutre. Espera la salida del primer paro del guardameta. Y le ha sorprendido con ese trallazo. Con la pierna izquierda. Vente. El Atlético de Madrid. 1-0. Al Atlético de Bilbao. Y qué injusto es el fútbol. Qué injusto es el fútbol. Porque es la única ocasión clara de todo el partido. Hasta el momento. Que ha dispuesto el equipo de Javier Clemente. Pero hombres de la calidad del brasileiro. Baltasar. No se le pueden dar. Este tipo de oportunidades. Que están con los jugadores. Existió. Atención a la marina. Y el balón impulsado al córner por Biurro. Se ha destacado. Esta era para el corta. La pelota que se le va un poquito larga. A lo largo de recuperar. Busca ángulo. Y gol. 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 En lateral derecho al corta. Que a su vez a corta distancia. Qué gol más bonito. Yo creo, Juan Manuel. Qué chapo. Hay que decir para este golazo. Vemos la repetición. Qué zurrazo. Impresionante. La reacción tardía de haber. Pero realmente era imposible de parar. Es de nuevo la repetición de esa jugada. Fenomenal de Alcorpa. Y así fue de broche a su excelente actuación de esta noche en el estadio de San Mamés. Era injusto. Era injusto en la derrota. Y el atleti ha visto premiado su esfuerzo con este fenomenal gol. De nuevo la repetición de un hombre que actuando como la rodilla se apoya en escurta. Va a centrar. Del coche. Ahí la pelota tocada por Pentiguren. Ha salido el... Intenta al centro. Encuentra a Pelluralde. Uralde se puede ahora apoyar ahí en el corta. Vuelve al corta. Fuera. De Chirri. Uralde. Saltó más que el Pachiferreira. Le ganó la acción. Garitano. Ahí por la ver. Susto y fuera. Jacó Tomás. En el momento en que indica el final. Final del partido. Descontado un minuto y dos segundos por nuestro crono. Partido al que llegamos con el marcador de Atleti de Bilbao 1. Atlético de Madrid 1.